Regresa a clases con las mejores opciones de smartphones. Si quieres empezar las clases con la mejor tecnología móvil, te invitamos a esta trivia. Cortesía de Motorola y llévate un Moto G85 completamente nuevo. Cortesía de Motorola y el canal, tu canal Android de Chilangpo. ¿Te gustaría iniciar las clases con lo mejor de la tecnología móvil? Participa y gánate un Moto G85 completamente nuevo. Cortesía de Motorola, México y el canal, tu canal Android de Chilangpo. Todo lo que tienes que hacer es participar. Tienes desde el 28 de agosto al 7 de septiembre para participar. Siga la mecánica en el canal de YouTube, el Android de Chilangpo, donde he subido un video donde te explico a gran detalle todo lo que tienes que hacer. Es sencillo, es completamente fácil. ¡Gracias!